Pedro Martínez Aguad sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en las obras de construcción del túnel Crespo. Al parecer el accidente se produjo cuando realizaba la desconexión de una planta eléctrica que surte de energía el túnel. El obrero era oriundo del municipio de Sabana Larga Atlántico, desde donde vinieron sus familiares una vez recibieron la fatal noticia. Era un chico de 23 años, tenía su hogar, con una hija de 5 años, un chico que se le puede decir dentro de lo normal, de su casa, de su hogar, de su trabajo. Poco o nada es lo que saben los familiares del Oxiso sobre las causas del accidente. La verdad que es muy poco lo que hemos sabido porque como esas son cuestiones internas de la empresa no he sabido mayor cosa. Pero sí sé que la empresa se ha portado muy bien, ha corrido con todos los gastos. El joven operario dejó una niña de 5 años. Su cadáver será trasladado al municipio de Sabana Larga, donde sus familiares le darán cristiana sepultura.